Buenas mi gente de YouTube, les salgo una vez más a su canal Chupi Channel TV, así que vamos allá. Pues nada mi gente, vamos rápidamente a lo que es el juego Clash of Clans, vamos al clan los mejores, vamos al registro de guerra y vamos a ver cómo le fue a estos chicos en su última guerra. Pues mi gente, hay un video en el canal, un video anterior a este que se llama Matemos Spicy, así que búsquenlo, chequenlo y vean, vean o más bien vamos a observar ahora cómo le fue a estos chicos del clan llamados los mejores. Vamos a ir a ver lo que son los detalles de la guerra, esta guerra pues obviamente el clan los mejores pues la perdió, perdimos esta guerra y hubieron muchos factores aquí a considerar. Primer factor, nuestro adversario el clan Spicy Life tenía en su castillo del clan como defensa a las Valkirias y nosotros somos un clan que siempre que nos enfrentamos a clanes que tienen Valkirias lamentablemente siempre perdemos contra las Valkirias. Así que aquí no hay nada que decir, no hay nada que decir, otra cosa que nos hizo perder fue que como ustedes ven en pantalla 24 ataques nos faltaron, 24 ataques, personas que se metieron al clan y no atacaron, obviamente ya estas personas fueron expulsadas y sacadas del clan. Y vamos rápidamente aquí a ver, 56 ataques usados, 27 ganados, 29 perdidos y 24 ataques restantes. 10 fueron de 3 estrellas, 9 de 2 y 7 de 1 estrella. Vamos a lo que fueron las batallas destacadas donde se destaca en el ataque más heroico Juan y en la defensa más heroica Bautista, así que vamos a ver el ataque heroico de parte de Juan. Como siempre llegamos a la aldea, le quitamos el zoom para ver por donde Juan va a empezar tirando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que va a hacer Juan, si no me equivoco va a entrar por abajo. Vamos a ver. ¿Qué pasa Juan? Tira, Juan, tira. Ok, faltando dos minutos, ahí es que Juan se deciden tirar lo que son las arqueras abajo para romper lo que fueron las bombas esas. Tiro el rey bárbaro abajo, aquí le damos zoom y tiro lo que fueron los dragones. Ya tiro lo que fue el primer hechizo de sanación que debió de haber esperado un poco más. Tiro lo que fue una rabia ahí para que los dragones avancen y lo hagan con más rapidez. Ahí salió una torre de tesla a electrocutar ahí los dragones. Ahí Juan tiró su castillo del clan que tenía gigantes al nivel 2 y tenía unos bárbaros a nivel 5. Los gigantes se quedan ahí haciendo nada, rompiendo un muro. Los dragones siguen ahí arrasándolos con lo que es la aldea. Ya tiene dos estrellas Juan y sigue por ahí. Los gigantes ahora se van a pasear, se van a hacer un recorrido por toda la aldea. Sobreviven todavía unos dragones. Ya vemos ahí en acción lo que sería el controlador aéreo, que es la nueva pieza que pusieron ahí, la nueva defensa que pusieron en la actualización de abril. Como ustedes pueden ver, muchos decían que el controlador aéreo no se movía. Y tienen razón, pero no la tienen. El controlador aéreo, si se fijan en la parte de arriba, la cabecita, se puede decir, la cabeza, la parte de arriba, se mueve. Se mueve de una esquina a otra. No se mueve a vueltas redondas. ¿Ok? Aclaramos esto. No se mueve, no da vueltas en círculos, no se mueve a vueltas redondas. Entonces, básicamente, ya todos los dragones fallecieron, murieron. Quedó una alquerita por ahí disparándola a un muro. Y así concluyó lo que fue el ataque más heroico de parte de Joanne con dos estrellas. Vamos entonces ahora a ver lo que fue la defensa más heroica. Que esta vez la defensa más heroica fue de parte de Bautista. Así que vamos a ver cómo Bautista defendió lo que fue su aldea. Vamos a quitar el zoom por aquí. Y entonces el atacante empieza tirándole lo que es el hechizo de rayo para tratar de matar al mortero. El atacante empezó bien. Como ven, tira una alquera para sacar el castillo del clan. El castillo del clan defensor tiene magos y tiene alquera. Vamos a darle zoom aquí. Sigue tirando alqueras para llevarse el castillo hacia la esquina de arriba. Hasta ahora, hasta el momento, va bastante bien. Pero entonces aquí es que empieza a hacerlo mal. Viene y deja ahora lo que es el dedo pegado ahí tirando un montón de alqueras en el mismo sitio. Eso jamás se debe hacer. Tienes que tirarlas a vueltas redondas, a vueltas alrededor, alrededor de lo que es el castillo del clan del enemigo. O más bien el castillo del clan del defensor de la aldea. Pues tiró lo que fueron sus gigantes a nivel 2 o nivel 1. Más bien son nivel 1. Wow, son nivel 1. No tiró ningún rompemuro. Siguió tirando sus alqueras. Y en el castillo del clan también tenía alqueras y un globo. Pues mi gente, como ustedes ven en pantalla, ya falta menos de un minuto. Menos de un minuto. Y han muerto la mayoría de los gigantes. Ya quedan mucho menos gigantes de los que entraron. Las alqueritas están abajo ahí dando caña y rompiendo todo lo que pueden romper. Mientras las defensas se están ocupando de los gigantes. Y nada mi gente, así es como concluye lo que fue la defensa más heroica de parte de Bautista, del clan Los Mejores. Así que, vamos allá. Bueno gente, comentarios respecto a esta guerra. Varios comentarios. Primero, primer comentario. Tenemos que ir preparados para enfrentarnos a las barquirias. Así que mi gente, para matar el castillo del clan enemigo, se mata con lo que son los magos. Y se mata con los magos. Vuelvo y repito. Y se mata con las arqueras. Entonces, otra cosa aquí importante que hay que para decir. No está bien que te hagas un ejército completo de arqueras. No lo hagas, simplemente no lo hagas. No te hagas un ejército completo de arqueras. Porque, vas a perder. Si logras una estrella, es mucho. Así que, no hagas eso en guerra. Otra cosa, no vayas con menos de 20 arqueras para la guerra. O sea, tampoco te puedes hacer un ejército completo. Pero tampoco puedes ir sin ninguna arquera. ¿Por qué? Porque las arqueras se usan para matar el castillo del clan. Así que, necesito que todos se hagan como mínimo 20 arqueras. Si puedes hacerte 25 o 30, fabuloso. Pero como mínimo 20 arqueras para matar el castillo del clan enemigo. Y, otra cosa. Bárbaros que sean en un nivel más bajo de 5. O sea, bárbaros nivel 1, 2, 3, 4. No entran a la guerra. No metan bárbaros a la guerra. A menos que sea uno o dos bárbaros para sacar el castillo del clan. Entonces, otra cosa. Duendes. Los duendes no pueden estar en la guerra. Jamás. Jamás. Metan duendes a la guerra. Otra cosa. No le tires a tu espejo si no estás seguro de que puedes ganarle. Simplemente, no lo hagas. Esto nos afectó mucho en la guerra anterior. Porque el primer tiro era al espejo. Y, pues, lamentablemente, no pudimos. Entonces, dicho ya esto, hablé de los espejos. Ok. Tienen que tirar a lo que es el objetivo recomendado. Obviamente, esto lo vas a saber de dos formas. Primero, vas a ir a la guerra y vas a buscar lo que es el número de ayuntamiento. Te vas a dejar llevar por lo que es tu ayuntamiento. Si eres ayuntamiento 5, vas a ir a la guerra y vas a buscar las personas que sean ayuntamiento 5. Si eres ayuntamiento 6, vas a ir a la guerra y vas a buscar las personas que sean ayuntamiento 6. Siempre, el objetivo recomendado, la primera vez, en el primer tiro, el primer ataque, te va a recomendar a alguien que sea de tu mismo nivel de ayuntamiento. Así que, ahí tienes más o menos una idea de a quién vas a atacar por primera vez. En el segundo tiro, pues, ya depende de todos los ataques que hayan tirado los miembros del clan que te van a recomendar al objetivo. Así que, como dije, mi gente, no duendes en guerra, no bárbaros que sean de poco nivel, no todas las tropas que sean alqueras, mínimo de alqueras 20. Y, nada, mi gente, el código del clan va a estar en la descripción. Y, antes de unirte al clan, por favor, lee la descripción para que luego de que entres, no abandones. Así que, nada, si quieres ver cómo nos va en esta próxima guerra, visita el canal y pendiente al próximo video. Como siempre, este fue su canal, Chupi Channel TV. Búscanos en Facebook, ya que estás en YouTube, manita arriba, comparte, comenta. Y, también, busca en Facebook la página Tupi Art. Así que, nada, mi gente, esto será hasta la próxima.